Hola amigos, no van a creer lo que acabo de ver en TikTok, pues el babo ha subido un video de varias fotos en donde está con los dos carnales, con la canción de fondo Vida Ventajosa, tema de los dos carnales. En la descripción podemos leer haciendo el guiso, lo que es evidente que están por lanzar algo juntos, pues como sabemos cada vez es más común escuchar que se junten estos dos géneros del regional mexicano con el rap, que por lo general siempre termina siendo tremendo hit, y personalmente no creo que esta sea la excepción, pues los dos carnales han estado teniendo una carrera muy exitosa, y bueno, no se diga babo, todos sabemos que él ya es leyenda, así que esta colaboración muy seguramente será un éxito total. Hace más de un año, yo creo que ya casi son dos años de que se escuchaban rumores de que estos grandes personajes colaborarían. Como saben, los fans siempre encuentran las noticias, pues este rumor se debió a que el babo subió una historia en donde se está arreglando su barba, mientras estaba escuchando el tema El Envidioso, que fue un gran éxito de los dos carnales. En la descripción se podía leer, de esas rolas que le llegan a uno, aquí peinándome la barba, a lo que los dos carnales respondieron, saludos viejón, gracias por escuchar nuestra música, y babo les da respuesta diciendo, gracias a ustedes por hacerlas, hay que juntarnos a hacer música, a ver que sale. Y de esto, rápidamente los fans comenzaron a decir que pronto veríamos una colaboración, pues esto no fue todo, sino que días después, el babo compartió en su página de Facebook el enlace del video oficial del tema El Envidioso, por lo que esto dio más fuerza al rumor, pues los fans comenzaron a decir que ya se estaban volviendo amigos, pues bien sabemos que hoy en día el publicar algo en una página grande es promocionarlo. Así que todos decían que lo hizo en amistad, por apoyarlos y no por negocio, por lo que los fans decían una y otra vez que era muy probable escucharlos juntos, pero pasó el tiempo y parecía ser noticia olvidada, pues como te digo, son ya casi dos años de ese rumor, que hoy claramente se está confirmando. Tal vez tardaron tanto por cuestiones con sus disqueras, sus managers que no se coordinaban, algo de esto debió pasar, pues yo creo que sí desde entonces ya querían trabajar juntos, pero bueno, lo importante es que ya están trabajando en eso, y ahora sí que es seguro que pronto escucharemos este tema, que personalmente me gustaría mucho escucharlo. ¿Y a ustedes les gustaría escuchar esta colaboración? Pues que estos géneros se junten está causando sensación. Me pueden dejar su opinión en los comentarios, los estaré leyendo, y les recuerdo que no se olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y dejarme un like, que es de mucha ayuda. Nos vemos en un próximo video, los quiero, bye.